¡Qué patina, parceros! ¡Psycho Billy! ¡Neo Rocco Billy! ¡Tenemos el Logos en qué chimba, parceros, por estar aquí! ¡Qué chimba! ¡Eso es para las mujeres! Porque no están pasadas de kilos, sino... ¡Pasadas de buenas! ¡Qué patina, parceros! ¡Mumbo de mujer! O en el agua de la boca de la boca, se va a hacer más con la luz. ¡Qué patina, parceros! ¡Vamos, Ramos! ¡Gracias! 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 Bueno, parceros esta canción hace parte de nuestro primer video del álbum para todos los que les gusta apoyar hijueputa para que no les gusta apoyar eso se llama la cumbia del morbo estamos en nuestra gira que se llama la gira del morbo y eso es la cumbia del morbo ¡Gracias! 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 Múltiples pelaciones y los mandos de la vida De vergo, de juan, de juan, de juan, de cariades No lo vendes a enemigos, no lo esconderán Si no, no lo sacanado ¡Combra! 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 ¡Escima elegida, parceros! ¡Combra! ¡Combra!